Como todos los años os voy a felicitar las navidades con este vídeo y este vídeo lo he titulado que os den pero que os den alegrías porque ya estamos hartos de tantas penas y de tantas tristezas que os den un futuro porque merecéis tener un futuro porque habéis trabajado durante muchos años para conseguir un futuro mejor para vosotros y para vuestras familias y que os den miles de abrazos de vuestros amigos, de vuestros familiares, de aquellas personas que os deben de querer y os deben de apreciar y aparte de eso que les den, que les den a toda esa gente tóxica que tenemos cada día en nuestras vidas aquellos envidiosos, aquellos que se aprovechan de nosotros, aquellos que tratan de jodernos la vida tenemos que aprender a decir que les den, que se vayan de nuestra vida y así al año que viene podremos hacer unas navidades más felices todavía que las que os deseo este año eliminar la gente tóxica de vuestra vida, eliminar a todas esas personas que os joden y disfrutar en estos días con vuestras familias y con vuestros amigos que seguro que os quieren y os aprecian para terminar os diré que os den, pero que os den muchos besos y muchos abrazos y que seáis felices y que os siga viendo en las redes sociales feliz navidad, feliz noche, gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!